bass blue project entropy debo decir que yo no sé demasiado acerca de este universo más allá del hecho de que tengo entendido que es un juego de pelea al estilo street fighter pero bueno con gráficos digamos 2d animados muy bien no sin embargo este fue un juego que me llamó la atención por su tipo de juego aunque inicialmente debo decir que pensé que era más metroidvania realmente es un roguelike y ya sé lo que está empezando mucho ya pues se están volteando los ojos y otro roguelike más y bueno la verdad es que no les quito la razón este es un género que de pronto explotó y ahora pues todo el mundo está haciendo uno o hay muchísimo y la verdad se diferencian muy poco entre ellos aunque tuvimos al grandísimo heides que incluso ganó varios premios ahora en un área tan competitiva como los roguelike que puede hacer bass blue entropy para diferenciarse bueno vamos a empezar por lo básico el juego a hacer lo que hace cualquier otro roguelike es decir te va presentando una serie de niveles que van a ir cambiando pues de manera aleatoria y al terminar cada nivel vas a tener la posibilidad de tener como una especie de recompensa y de escoger de qué quieres que vaya digamos la recompensa o el nivel siguiente no de ese modo pues un poco puedes ir dirigiendo como quieres hacer tu vídeo o tu personaje como cualquier otro roguelike cuando termina digamos el ron y ya mueres pues vas al principio pero ahora pues tienes la posibilidad de mejorar a tu personaje con ciertas características que se van a quedar permanentemente como ya sabemos muchas de las mejoras de los roguelike los pierdes al morir y una vez que reinicia pues tienes que volver a conseguir todas las mejoras pero también otra característica es lo que ya dije pues en algunos casos algunas de las mejoras se quedan contigo o vas a tener algún tipo digamos de moneda o de dispositivo que te va a permitir quedarte con algunas de las mejoras que conseguiste durante ese rom todo esto lo hace bass blue así que de aquí pues ya creo que todos podemos entender de qué va el juego no en ese aspecto sin embargo diría que las cosas que lo hacen diferenciador es que por un lado tiene la estética 2d en este caso pues hablamos de un juego completamente en 2d que él lo ves con de vista lateral no es ni siquiera cenital ni nada tipo heides y no es completamente 2d ha dibujado a mano en alta resolución entonces todo eso la verdad es que se ve muy bonito desde el punto de vista estético es un juego que te llama muchísimo la atención cuando lo ves no entonces te entra por los ojos muchas animaciones muy colorido muy bonito en ese aspecto pero creo que el aspecto más diferenciador más importante es el hecho de que tienes al menos los que están al inicio son 10 personajes distintos cada uno con gameplay completamente diferente y es que estos 10 personajes pues aunque no los puedes escoger todos de inicio para poder abrir y escoger a uno cuando haces el primer ron normalmente vas a terminar con la posibilidad de comprar a un segundo personaje cuando haces el tercer ron pues yo pude comprar a un tercer personaje y estos fueron los personajes con los que puede ya que aunque seguir jugando no sé exactamente qué es lo que te permite comprar aún creo que quizás es el los jefes finales por así decirlo cuando lo elimina cuando es un nuevo jefe entonces te da la posibilidad de comprar a un nuevo personaje entonces como dije cada personaje es muy distinto lo cual le da muchísima re jugabilidad pero el tema de los personajes no se queda simplemente allí cuando tú escoges a uno de los personajes ya después que hayas liberado otros unos dos o tres personajes y hayas logrado avanzar con ellos como dije cada uno de estos personajes va a tener mejoras que se quedan permanentemente con ellos pues bien cuando inicias una partida puedes escoger algunos de los ron que hiciste anteriormente con estos personajes digamos y quedarte con las características que te quedaste permanentemente cuando tú haces un ron te dan como una puntuación al final entonces se van abriendo como digamos puntos si llegas a 500 puntos o a 700 puntos si llegas a 500 puntos puedes escoger alguna de las cosas que conseguiste durante desarrollo y si llegas a 700 puedes escoger dos de los digamos objetos o mejoras que conseguiste durante esa ron y eso se guarda así como que esta ron que hizo este x personaje entonces qué pasa que cuando tú inicias otra sesión con un personaje completamente distinto tú puedes decir yo quiero usar también como parte al personaje que utilicé en la ron anterior por ejemplo que puede ser un personaje con características completamente distintas a la tuya y lo con lo que te queda allí uno es que gana la habilidad de una de las habilidades de ese personaje es decir que puedes combinar diferentes personajes para tener diferentes habilidades no los ataques sino los digamos las habilidades especiales hay personajes que tienen como un escudo que eso los va a cubrir y en el caso de que te ataque en el momento del escudo entonces el personaje usa un ataque automático muy poderoso o hay otros que tiran como bombas y cohetes así llenan toda la pantalla y destruyen todo a su paso entonces cada personaje como tiene estas habilidades especiales entonces tú después al haber hecho una ron con ese personaje se queda como grabado y se va llenando un tablero donde tú puedes ir escogiendo las diferentes rom ok no sólo del personaje porque evidentemente tiene su habilidad sino también que en una ron a lo mejor te conseguiste un poder que te gusta mucho y llegaste a los 500 puntos que eso es importante porque si te matan antes de llegar a los 500 puntos no vas a poder salvar digamos esa mejora y lo mejor evidentemente es tratar de llegar a los 700 puntos para que te puedas quedar con dos mejoras entonces cuando el personaje parte nuevamente te puedes combinar con otras rons anteriores entonces el personaje puede combinarse con otro completamente distinto que te va a dar las habilidades que te quedaste en esa rom hasta ahora me han permitido unirme a otros dos personajes no sé si más adelante te van a permitir 34 o más personajes bueno realmente no son personajes sino rons porque de hecho podrías escogerte a ti mismo o al mismo personaje que tienes pero una rom pasada donde obtuviste digamos algún par de poderes que a lo mejor te interesaba entonces todo esto le da mucho dinamismo porque además de combinar lo que son los poderes específicos de cada personaje también se combina con el rom pasado y con lo que te quedaste no entonces eso le da muchísima diferenciación porque cada vez al partir realmente es muy muy diferente porque va a depender de las otras combinaciones que decidas que como dije no sé si el máximo es dos o más adelante voy a poder escoger incluso tres personajes pero el hecho de que los personajes sean tan diferentes entre sí porque lo curioso del caso es que normalmente a mí me gustan personajes digamos que son de ataque lejano y en este caso pues resulta que yo llegué y probé dos personajes que tenían armas y que tenían y que atacaban de manera lejana y luego un personaje digamos fuerte que era de esos de ataques cercanos no que usa espada entonces con este personaje la cosa no me iba bien no sé no me adaptaba sin embargo a medida que iba consiguiendo poderes a medida que iba pasando pequeños niveles y me iba a andar el personaje se iba haciendo de verdad más poderoso y logré llegar con él más lejos que lo que había llegado con los otros dos personajes entonces claro esto también en parte a las cosas que ya había conseguido por lo cierto es que no me fue tan mal entonces lo que hice fue que en la siguiente rom provee a uno de los personajes que ya había utilizado pero combinándolo con la habilidad de este personaje que era el escudo más lo que había conseguido en esa rom entonces todo esto se une para que cada una de las veces que inicies el juego esencialmente sea completamente distinto al anterior ahora si esto es suficiente para llamar tu curiosidad la verdad no lo sé no puedo decirlo porque entiendo que hay una fatiga en mucho de lo que es este tipo de juegos road like yo debo decir que yo mismo pues habiendo tenido que probar cientos aquí en el canal para traerles contenido pocas veces encuentro uno que me motive a seguir jugando y este sin embargo si me ha motivado si me gusta y pienso continuarlo y a echar una partida de vez en cuando para ir mejorando desde heides yo creo que no conseguía un juego de este tipo que la verdad no me entusiasmará y eso lo hace por varias razones una de ellas como les dije eso es parta artístico que de verdad está muy bien me gusta muchísimo los dibujos las animaciones como está está realmente genial pero sobre todo la diferenciación en lo que se refiere a cada uno de los elementos jugables que también debo decir que tiene una historia que no intentaré ni siquiera explicársela porque aún no la entiendo lo cierto es que tú controlas como baja una especie de robot y este robo sin todo es como el que se conecta a esta red neuronal que es donde tú vas a controlar a los personajes de bravas blue y él parece que está como infiltrado porque de vez en cuando encuentras que un uno otro personaje que está fuera de pantalla le habla y se comunica con él y bueno tú estás como en este mundo pues no sé cómo llamarlo no es cyberpunk quizás un poco extraño después estás un poco averiguando no no hay demasiado allí que hacer más allá de lo que son las mejoras normales lo que haces fuera de lo que es el gameplay como tal donde va a comunicar con diferentes personajes para que esto te proporcionen mejora con permanentes o cambios de look etcétera etcétera entonces para el línea general de decir que a mí particularmente hace un juego que me gusta si te gustan los roguelike y yo te diría dale una oportunidad porque de verdad a mí me parece que está haciendo algo diferente parece que el gameplay está muy ajustado está muy bonito el juego y en líneas generales de verdad que lo recomendaría muchísimo es lo que yo te diría para que de verdad le des una oportunidad porque me ha parecido que vale mucho la pena así que bueno amigos espero que este primeras impresiones de bass blue entropy effect te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo hasta luego este es un episodio de hoy te hablo hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.